Si la tipa me mira y yo la miro Sabe que no cojo esa Dice que se va conmigo Ella me mira y yo la miro No hace falta nada Dice que se va conmigo Se estará preguntando Kakashi ¿Por qué está tan elegante el día de hoy? Mi amigo, mi compañero, mi hermano Déjame decirte que ya basta de estar desnudo Así como lo escucha, oye, ya basta eso de andar por ahí en tanga De que todo el mundo me esté viendo mis chocolates, mis cuadritos, mis nalgas Ya basta, oye, vamos a jugar unas partidas elegantemente Vamos a ver si la gente me respeta por estar elegante por tanto guapo el día de hoy Hola ninjas, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y ustedes saben que yo soy Kakashi ahora, el elegante, el guapo de la familia Y esto comienza con Kakashi Así Oye, vamos a ver si encontramos una chica guapa por aquí, muchachones Que nos levantemos por aquí, la vamos a enamorar Un chico, oye, a ver, hola, estoy guapo, hola Tú quieres ser mi novio, a ver, a ver, sí, sí Tú te casarías conmigo A ver, dime que sí, dime que sí Tengo novio, papurri Ay, novio, casémonos Se va, espérame Novio, no me dejes Novio Me fue infiel Y no protege a su novio No sé si yo sería el novio o la novia Ya, alcanzo otra partida Arrando los cofres Vamos buscando otro novio Ya que aquel novio que tenía Terminamos Fue la relación más corta que tuve en mi vida Sí, lo sé Pero bueno Vamos con otro novio Uno que sí me sepa proteger Que sea mi Me sea infiel en las buenas y en las malas Bueno, aunque me proteja en las buenas y en las malas A ver, a ver Ahí viene un tipo, viene un putito Amigo Amigo, voltea, amigo Amigo Ey Psst Psst Ey Psst Tintin Ey Tintin Tintin Sí Tintin A ver, a ver Voy a ponerle hola Hola, hola Hola, hola Eh, amigo Vamos a hacer un poquito de punto Por aquí Hacia así Ey, ey Tintin Hola Hola, vamos a ponerle acá Hola No, no, no No, este no Jejeje Ese no quería nada conmigo La, 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 la Yo sigo agarrando mis cofres Ok Vamos a ver si tenemos otro novio ¿Por qué estamos haciendo Brizzly? A ver, espérate, espérate Papi, papi No, este me va a matar Es que mira Se tiene una pinta de Ruchel El carajo este Se, guau Lo tenía que matar, eh Tu hija se me mató yo también Lo tenía que matar Tiene una pinta de Ruchel A ver, ese tipo que está aquí A ver, tú, eh Amigo Amigo Eh Pobrecito Que pendejo Otro que se cayó para abajo Vale Al parecer me quedan dos tipos Ese y no sé dónde está el otro A ese le voy a hacer señas de ti Amigo Si este quiere ser mi novio Oh, oh No lo mate No Eh, señorito John Tintin Tintin Ey No, no, no Y me va a ir Caña, caña, caña A ver Vale Parece ser Que en esta partida No voy a tener un novio ¿Por qué? Porque Ni que la te caite Ojalá te digas caído para abajo Por pendejo Es que no sé si va a querer ser mi novio Espera, 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 espera Eh, eh A ver Espérate Señorito John John, John No sé qué John Tiene un nombre chino No sé Eh, eh ¿Qué hace, oye? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ja A ver No, no, no Tú a mí no me vas a ganar Usted a mí Usted a mí no me va a ganar Como que me llamo caca Usted a mí no me gana, oye Soy elegante y guapo No me vas a ganar Y además No quisiste ser mi novio Y el que iba a ser mi novio Que no le pregunté Lo mataste Por pendejo Bueno, seguimos En una pista de triste Vamos a ver si aquí No podemos conseguir un novio O bueno, una novia Eh, mira Además Ese tipo sería un buen novio ¿Por qué caca? Porque es un pastel Y debe besar muy rico Y sus besos deben saber El sabor El apoderre Jajaja Espera, espera, espera O a ese Espera tú Eh, compas Papi O mami Espera, espera A ponerla acá Hola Ey Ey A ver Voy a subir rápido Para arriba Rápido, rápido, rápido Ey No, no, no Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Guau, guau Casi me mata Bueno, mal que soy bueno A veces Cuando se me sale Lo provoque de un corazón Oye Ey Ey Espérate Hola Ey ¿Tú quieres ser mi novio? Hola Señorito Por favor Di que sí Di que sí Di A ver A ver Vamos por primera Acá tú te casarías conmigo Guapo Vamos ¿Sí? Al parecer el tipo es duro ¿Eh? Creo que es un pastel muy duro Jajaja A ver Te amo Vamos A ver Vamos Dime que sí Dime que sí A ver, a ver A ver Que vengan los demás atando Si son en el medio Se están matando Este papi Se quedó parado Se quedó parado Ven del medio Mira ese del medio Viendo nomás No te metes entre mi novio y yo Es mío Yo lo vi primero Ven, ven Seamos novio Cásate conmigo Ven Es que lo voy a hacer hasta Aquí la ¿Cómo sería? Para casarnos No, 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 no No Hijo de Hijo de A ver Jajaja Novio traicionero ¿Saben qué? He llegado a la conclusión Que mientras más guapo estés Menos me van a amar Así que voy a tratar de ganar esta partidita A ver A ver A ver Vamos a relajarnos Así Así Vamos a matarlo Sí Sí Vamos a, no sé A tratar de no perder Sí Sí señor Ay Carajo Ese tipo Este tipo Y su flecha A ver A ver Disperte el poder oculto Que tenía adentro Ahí es donde yo digo XD Oye Kakashi Que jugada fue esa Ese fue Era tu poder oculto Hombre No lo No lo pude demostrar Porque pasó ese accidente Pero ya Esta partidita Si la vamos a ganar A ese tipo Nosotros lo vamos a cochar Esto por aquí Esto por acá Estamos por acá Esto por allá Es rápido Lo sabemos Vengase 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 Hola Hola Oye Por aquí Por allá Oye ¿Quién gana? Me lo cocho Me lo cocho Cochaítimo Ojo ¿Quién es? Otro más ¿Dónde? ¿Cuál dónde? Ah Vale, vale Porque estoy demasiado pro Pero Kakashi Nise Lager de mierda Jeje Al parecer Este tipo No le gusta perder Le da rabia Le da rabia Órale Wey Míralo Míralo Hola Ojo Casi me tiraba Él va a seguir por aquí ¿No? Él me va a buscar Va a saltar ¿No? Sus ojitos De noche serena Esa es la música De Don Ramón El que había visto El chavo Chidori Y el que no No tuvo infancia Venga Vamos Vengase Vamos ¿Será que estoy tan guapo? Que en vez de hacer Que la gente se enamore de mí Algo que me maten Por mi belleza Me tengan envidia ¿Tú crees así, papi? ¿Tú lo crees así? Puedes decirle una cosa Esto no va a ser así Voy a ganar Esta vez una partida Ya no voy a buscar novio Mi pareja ideal Mira, ya tengo hasta título Mi pareja ideal Ya no la voy a buscar Que se vaya No sé Hago con una suegra Mejor que Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Yo lo voy a dejar Y este va a quedar Esperando campeando Yo me voy a seguir El preguntito Que se quede pendejado Ahí Ahora sí Donde yo vengo Por aquí Hola ¿Qué pasó? Ah No viene nada No viene nada por detrás Vamos a comer una manzanita Más roja que tus labios Vale, vale Ahí tenemos un tipo Ahí tenemos un tipo Hola, nena O mejor dicho Hola, neno Hola, neno Casi me caigo Pero no A ver Hola ¿Se cayó? Vale, GG Ojo 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 Vale Solamente me queda Ese tipo Y miren esa cara Oye Ay, qué bobito Vamos a irle por aquí LOL GG No sé Se caería solo No sé qué pasó Pero Ganamos la partida Es lo importante Bueno, niños Aquí hemos llegado Al final del video Espero que les haya gustado Un montonazo Espero que dejen su like Y esta vez Espero que sí Porque los likes Están cayendo No están mirando La meta de like Corresponde Y eso no me está gustando Así que bueno Espero que les dejes tu like Y no olvides Que yo soy Concoche Son ninjas favoritas Para un fuerte abrazo Un mensaje Cuídense En mi corazón En mi corazón Y nos vemos en la próxima Chao 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 Jun... Chao Chao